Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Loli, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy os traigo 911 Operator. Ha salido hace poquito en Steam y trata sobre lo que es el operativo de urgencia. Os juego desde Córdoba, ¿vale? Es muy fácil, ¿vale? Aquí tenemos el personal, ¿vale? Tenemos las unidades en azul son los policías, en blanco vamos a tener las ambulancias y en rojo son los bomberos, ¿ok? Tenemos motocicletas que cuestan tanto dinero, vehículos policiales, vehículos de bomberos, de helicópteros, etc. Y puedes comprar, puedes contratar y comenzamos el despliegue. Aquí tenemos el mapita de Córdoba, ¿vale? Este es el río Guadalquivir, aquí lo tenemos, el río Guadalquivir. Esta sería la mezquita, por aquí tiene candal, ¿dónde está la mezquita? No sé si era esta parte o esta parte, ya estoy yo confundida. Muy bien. Y aquí, ¿vale? Sí, bueno, está gracioso, no está mal. Bueno, vamos allá. Tenemos aquí en el mapita, dentro del mapita, perdona. Dentro del mapita que seleccionáis cada persona, entiendo que cuando lo descargáis los mapas se descargáis lógicamente de vuestra ciudad, os va a aparecer esta pantallita en la que tenéis aquí las ambulancias, policías, bomberos y zonas donde está el hospital. Aquí tenemos una zona de hospital, otra zona de hospital, otra zona de hospital. Entiendo que este es el Reina Sofía, bueno, no lo sé. Podéis desplegar con el clic derecho, o sea, con el ratón, seleccionáis uno de vuestros vehículos y con el derecho le decís que vaya hacia una zona en concreto, ¿vale? Y aquí tenéis esto, podéis hacerlo así, lo que no sé es como no se despliega, pero bueno. Entonces, vais manejando vuestros cochecitos, ¿vale? Para que vayan a un lugar en concreto. Vale, una vez dicho esto, podéis mover por el mapa, darle ratón para aumentar o disminuir el zoom en la ciudad, ¿vale? Aquí no sé por qué esto no se despliega, pero bueno. ¿Cómo comenzamos? Muy fácil, comenzar servicio. Vale, ya empezamos. A ver si recibimos alguna alerta, algún tema o algo. Vale, tenemos una incidencia. Incidencia. Mujer embarazada ha comenzado a dar a luz de forma inesperada. Toma ya. En el túnel de la Omeya 238 se hace aquí. Tenemos que unidarnos. Tenemos que coger una ambulancia y llevarla para la mujer parturienta. Vamos, corre. Que por cierto, ¿dónde está el hospital? Y nueva llamada. 9-1-1, ¿cuál es tu emergencia? ¿Hola? Mi estómago duele muy mal. ¿Durante cuánto tiempo la duele? ¿Cuánto tiempo has tenido esta dolor de estómago? Unas horas atrás. Empezó de repente. ¿Le duele la coma? ¿Alguien de otra cosa duele? Vomití una media hora hace. ¿Tiene otro síntoma? ¿Tiene otro síntoma? He mirado en el mirro y mi piel es muy malo. Tengo los calos. Y no puedo parar de sufrir. ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su adresa, señor? Eh, bueno, pues venga, vamos a enviar una ambulancia por si acaso. Es lo mismo, a ver si es que bebió mucho. Pero vamos a intentarlo. Hasta aquí. Una ambulancia. ¿Y este qué pasa? El túnel de la Omeya. ¿Esto ya? Ya hemos terminado. Ok. Gracias. Nueva incidencia. Se necesita la intervención de los bomberos. Labor técnica. Calle Sierra de Cardeña y Montor. Por favor. ¿Por qué? Árbol que ha ido bloqueado el tráfico. Uy, madre mía. Pues se va a liar al pifo, tío. Enviamos bomberos. ¿Dónde están los bomberos? Chati, aquí. Venga. Iremos para acá. Ve a comprobarlo, por favor. Nueva incidencia. ¿Dónde? ¿Esto qué pasa? Un incendio en el basurero del vecindario. Toma ya. Pero chiquillo, dejad de fumar. Nueva llamada. 911, ¿cuál es tu emergencia? ¿Hola? ¿No? ¿Hola? ¿Hay alguien allí? Bueno, pues te puede ser que se haya equivocado. Dirección. Estaba intentando. Cuelga y vuelva a marcar. Respuesta de llamada. ¿Hola? Hola, señor. We got a 911 call from your phone. Do you have an emergency? Uh, excuse me. It's my phone. I accidentally called 911. Sir, are you having an emergency? No, no, I'm not. Please lock your phone and make sure you won't call 911 by accident again, okay? That way you won't take up an emergency line for more important calls. Of course. ¿Aquí ya habéis terminado o no? Informe de situación. Resuelto en 54321. Vale. ¿Y esto? ¿Qué pasa aquí? Se necesita intervención policial. Sospechoso 1. Pues venga, vamos. Coche. Aquí. Ve ahí que por lo visto la están liando. Se necesita asistencia médica. Herida es uno. ¡No puedo! Esto es una... A ver. Un robo. ¿Dónde? ¿Dónde ha ocurrido? ¿Tiene alguna herida? No idea. Ellos fueron de algún lugar. Termina la conversación. Vale. ¿Pero cómo la termino? Pues denuncia. Por supuesto. Ve y denuncia. ¿Para qué vamos a... 911? Dios. Algo ha pasado. ¿Y esto qué es? ¿Qué ocurre? Que me estoy liando. Glorieta Académica Garica Moreno. Se necesita... ¿Qué ocurre aquí? Venga. Poli. Poli ese. Venga por ellos. De un coche que ha saltado un... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea que un coche se salta. El semáforo rojo de la policía. Pues... Hijo. Aquí... Sería el despipote. Qué fuerte. ¿Cómo vamos por aquí? Incidencia. ¿Y aquí qué ocurre? Eh... Violencia doméstica. Hostia, tío. No me da tiempo. Espérate. ¿Dónde? Un incendio. ¿Dónde exactamente, señor? Carretera aeropuerto. Carretera aeropuerto. ¿Qué está ardiendo? Vale. Dígame dónde. ¿Dónde? No sé. Pero creo que los trabajadores... Se evacuaron. Activa el alarme... Evacúa. Activa el alarme de intenciones. Comprueba el suministro de gas. Hola. No puedo. No puedo. No puedo. Hostia, qué mal lo estoy haciendo. Sí, pero ¿dónde está eso? Llamada terminada. Vale, me parece perfecto. ¿Pero dónde? ¿Esto qué ocurre? Se necesita... Posiblemente armado. Vamos a ver. No me da tiempo. No me da tiempo. No tengo coche. No tengo nada. Aquí. Nueva incidencia. ¿Y aquí qué ocurre? Bombero. Vamos... Ya. Venga, por aquí. Este es el fuego. Por favor. Decidme qué... ¿Y esto? ¿Y aquí qué ocurre? Incidencia. Peligro químico. No puedo con tanto. ¿Y la violencia doméstica? Voy por ella, vamos. Poli. ¿Dónde estáis? Poli. Polis. Venga. A la violencia doméstica. ¿Y aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¡Dios, qué lío! Persona sospechosa. Que le den a la persona sospechosa. Un individuo sospechoso posiblemente lleve un arma. Hostia, pues se va a cargar a todo el mundo porque no lo voy a poder llevar. ¿Y esto? Ha ocurrido un accidente de tráfico. La casa está aún por determinar. ¡Mierda! Y otra llamada. ¡Qué estrés! No, no es posible. Estoy muy liado. ¿Qué? ¿Cómo? No, señor. Por favor, no bloquee la línea. No, señor. Por favor, no bloquee la línea. Por favor. Hombre, ¿qué espera? Que encima... A ver. Eh... Y bueno, ¿y cómo vamos por aquí? Es que no sé qué coche de policía in situ. No sé. Información. No sé qué coche de policía tengo ahora mismo por ahí liado. No sé qué es lo que está... Informando. Esos ambulancias. ¿Qué ocurre? Que me están liando. Un grupo de vándalos está destruyendo una propiedad pública. Oye, pues de propiedad pública estamos... Ostras. Tú, ¿has terminado ya? O aquí. Nueva llamada. ¿Cómo? ¿Area prohibida? No, una emergencia. Por favor. Sí, ¿cómo te voy a ayudar? Tengo mucho lío. Oye, pero esta gente se pincha. Asistencia médica. Herido es uno. Vale, pues vamos. Ambulancia. Aquí. ¿Y esto? ¿Qué pasa? Informe de situación. Sospechoso. Resuelto en 43, 26, tacatá, 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 tacatá. ¿Y este qué es? Ehm... Ingeniero Juan de la Cierva. Ehm... Ehm... ¿Qué ocurre aquí? ¿Me lo puede decir? Violación... Violación de aparcamiento. Sí. Mañana. Yo no te envío nada. Intervención policía. Fiesta en el vecindario de Remaseo de Ruidos. Parece ser que están consumiendo estupefacientes. ¡Pues que disfruten! Pero me han enviado policías para eso. ¿Cómo puede ser? Nueva llamada. ¡Ajá! 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 Ha habido un accidente de tráfico. ¿Dónde? ¿Hay algún herido? ¿Dónde? 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 Aquí. ¿Por un accidente que ocurrió ayer? ¿Qué? Por favor. Hombre, claro. O sea, me va a mí a llamar para esas tonterías. Perdona, pero es que soy una persona muy ocupada. No hay incidencia. Se ha informado de un ataque al corazón. La persona debe ser enviada al hospital de forma inmediata. ¿Dónde? 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 No lo veo. ¿Aquí? Ataca al corazón. Joder, tío. Venga, ambulancia. Venga. Voy a comprobarlo. Enrónganos, martirad. ¿Viste? ¿Cómo? ¿Lo tengo todo organizado o no? A ver. ¿Aquí habéis terminado? Informando. Informando. ¿Necesitamos qué? ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? Sí. ¿Qué necesitáis? He visto, necesitamos. Yo ya no sé nada más. Intervención policial. Intervención policial. ¡Ah! 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 ¡Hola! Hay algunos chicos aquí, luchando. ¿Puedes hacer algo sobre eso? Sí, voy y le pego cuatro palos. ¿Hay algún herido? No creo que así. Se han empezado y están principalmente llorando y empujando a los demás. ¿Cuántas personas hay? Cuatro. Eh... ¿Armas? Porra. Vale. Eh... Dirección. Provinida de la agrupación Córdoba, 154. Eh... ¿Aquí? Eh... Envía ayuda. Thank you. Informando. Ven para acá. Ven para acá. Venga. Vamos a ver qué pasa por ahí. A ver si me consigo ya. Ven. Esto también. Este es del tráfico que le voy a decir que es ignorar. Vale. Este es de... Eh... ¡Ah! Incidencia. ¿Esto qué ha pasado? Bombero. Labor técnica. Pues hombre, por favor. Para una labor técnica. Venga ya. ¿En serio? Venga. Pues para allá. Eh... ¡Ah! Llamada. Me estoy atresando. Me estoy atresando. ¡Oh! ¿De dónde llamas? ¿De dónde llamas? Envíalo a bomberos. Envíalo a bomberos. Vale. Venid a profesor. Esto me recuerda a... Vale. ¡Bombero! ¡Venga! Vamos a apagar el incendio. ¿Y este qué pasa? ¿Este qué pasa? ¿Camello? ¿Que hay un camello? Lo ignoro ¿Y este qué pasa? Violación de aparcamiento, por favor, hombre Ignorad ¿El qué necesita? Se necesita en refuerzo Uy, venga, vamos Detestando vándalos Uy, mira, por Dios Se necesita transporte policial Venga, va, 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 vamos, vamos ¿Y aquí qué había? Aquí es vándalos Y aquí es fiesta ruidosa Vamos a ver, lo de la fiesta ruidosa Iros ya a tomar un poquito Venga, vamos allá Fiesta ruidosa Tiroteo, se necesitan refuerzo ¿Por qué? Bueno Pues no tenemos más coches policial No puedo comprar coches policial Por favor Bueno Ya habéis visto un poquito de qué va Vale Esto, creo que en 15 minutos Te vuelves un poco loco Pero Tiene su cosita Y si te Organizas bien Puedes Conseguirlo Está muy entretenido Lo aconsejo Venga, hasta luego Y espero les haya gustado Adiós Vale, ¿ahora dónde se ha metido? Aquí Se necesitan transportes ¿Transportes de qué? No puede nadie explicar Labor técnicas Labor técnicas Correcto Permiac video Gracias.